Yo siempre decía, la vida tiene colores, la vida no es en blanco y negro, ser madre es blanco y negro. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué me dices eso? Porque sí, tú puedes un día odiar a tu hijo con la misma fuerza que lo amas. Ser madre es no tener términos medios, ser madre es ser fiera y ser débil. Pensar en la vida y en la muerte. La dualidad. La dualidad, mira, Maryson. Ser madre es la experiencia más sublime, más dura, más retadora, más difícil, más intensa, más temerosa y más compleja y más insegura y segura que uno puede tener en la vida. Jamás había sentido lo que era, yo siempre decía, la vida tiene colores, la vida no es en blanco y negro, ser madre es blanco y negro. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué me dices eso? Porque sí, tú puedes un día odiar a tu hijo con la misma fuerza que lo amas. El mismo día, el mismo momento. En segundos. Puedes un día no querer verlo y que no le pase nada. Saber que estás seguro, pero no querer verlo y a los dos segundos no entender la vida ni un segundo sin estar al lado de esa persona. Yo con mis hija y con mi experiencia siendo madre he definido que yo puedo llegar de un extremo al otro sin transitar ningún tipo de emociones diferentes. No es como en la actuación que tú transitas por diferentes emociones hasta llegar a picos, ¿no? No, no, no. Eso es un punto de giro completo. Wow. Completo. ¿Hay alguna experiencia así que recuerdes donde hayas tenido esta dualidad fuerte de odiar y amar al mismo tiempo con alguna de tus niñas? Pero claro, todo el tiempo. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas como de una sí que nos puedas contar? A ver, así para no ser exagerada y la gente no me coja odio, ¿no? No. Las madres te van a entender. Estoy completamente segura. Sí. Mira, cuando Alejandra... Alejandra está ahora en la preadolescencia. A Alejandra no le gusta mucho que yo hable de eso ni que hable de ella. Y lo respeto muchísimo. Se parece mucho a ti, ¿eh? Sí. En carácter, físicamente, todo. Es que yo soy así. Yo no soporto que la gente invita criterios de mí que no estén fundamentados. O sea, que hablen así a lo loco. Y sobre todo por eso cuido tanto mi entorno personal y mi gente. Pero no te preocupes porque estamos juntas, estamos cansadas de hablar de que el juicio aquí no existe. No, serio. Fenomenal. O sea, no existe porque todas tenemos nuestra verdad y la gente hace los actos de acuerdo a su experiencia. Es hermoso. Y es hermoso también. Creo que todas las que escuchan ya están como claras de que aquí juicio, no. Bueno, a tu pregunta. Sí. Alejandra tiene un temperamento muy parecido al mío. Muy fuerte. Y ella es muy definida. Ella es muy consciente para la edad que tiene. Entonces ella tiene como muy claro muchos conceptos porque le gusta mucho investigar, preguntar. Y ella puede llegar a retarme. Y cuando me reta mi hija, o sea, prefiero que venga cualquier persona y me dé un garnatón a que me rete mi hija. Cuando eso sucede, porque no es que sucedió, no. Es que sigue sucediendo y sé que seguirá. Porque mientras más va creciendo, más va afianzando su personalidad. Ella viene y me dice, según mi opinión... Eso me pone mal. Y es que tengo que escuchar su opinión porque yo le he enseñado a que ella tiene criterio y que tiene que defenderlo por encima de quien sea. Y yo también formo parte de ese quien sea. Lo que pasa es que yo no tengo las herramientas aún para entender que mi hija de 10 años ven y me diga que según su opinión, yo estoy haciendo algo mal o bien. Entonces, en ese momento podemos llegar a un caos bien feo donde nos ponemos a discutir de mujer a mujer. Y en ese momento la he odiado. Claro. Le cojo una mala voluntad que no eres capaz de imaginártelo. Pero luego la miro y digo, es que es idéntica a mí cuando tenía esa edad, Dios. Y es que la amo tanto, tanto, tanto. ¿Y cómo has pensado en tu mamá después de eso, no? No, guau. ¿Cómo habrá sido para tu mamá también lidiar contigo en algún momento? Mira, ¿sabes qué pasa? Mi mamá siempre ha sido una mujer muy práctica. Mi mamá no le da más valor a las cosas que las que tiene. Entonces, yo sí. Yo sobrevaloro y sobredimensiono a veces todo. Y quizás lo que es algo tan simple yo lo puedo convertir en un caos. Ajá. Muy pronto. Mi mamá siempre fue muy práctica. Y ella entendía perfectamente que eso era parte de la adolescencia, del crecimiento. Y ella me dejaba, me dejaba. Y no, como que no, yo soy más impositiva con Alejandra y con las tres en sí, ¿no? No te puedes vestir así. La codifico muchas veces. No te puedes vestir de esa manera. Tienes que tener cuidado porque si vas a la escuela con el choc por la punta de la nalga y tal. Y ella me dice, ¿eso qué tiene que ver? Yo me he visto como a mí me gusta. Que nadie tiene que mirarme. Y ahí entramos en un debate complicado. Mi madre no era así. Mi madre me dejó ser. Siempre. También no vivía con ella. Vivía con mi abuela. Estaba muy poco tiempo con mi mamá. Y entonces cuando estaba mi mamá me disfrutaba. Al máximo. No estaba para esas boberías. Claro. Pero sí, sí entiendo a mi mamá. Y mi mamá ha tomado, Camila, un valor muy elevado. Muy elevado. Después quedo sin madre. Mi mamá y todas las madres.